Hola, soy 100% compostable. ¿Seguro? ¿De qué está hecho esto? ¿Quieres conocerlo? Pues ¡vamos a por ello! Este producto se trata de un sobre en el que se puede meter cualquier tipo de cosa, ¿no? Y dice que, hola, soy 100% compostable, hecho de almidón de maíz y mucho amor. Genial, aquí te puede poner misa, te puede poner lo que quiera, pero esto no es cuestión de fe, ¿vale? Porque no se trata de creernos todo lo que ponga aquí, la empresa puede poner lo que quiera. Se trata de hechos demostrables. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que estamos ante un producto compostable? Bueno, para empezar, ¿de qué estará hecho este producto compostable? Pues mira, cuando empiezan con el juego de palabras de estoy hecho de almidón de maíz, estoy hecho de plantas, estoy hecho de caña de azúcar, no se trata de otra cosa o de un juego de palabras para decir que está hecho de un bioplástico. ¡Oh, Dios mío! Un bioplástico que ha sido extraído de fuentes renovables, lo que se conoce como un material biobasado. No es que hayan tomado el maíz, hayan hecho una lámina y con esto te hagan el sobre, no. Sino que se utilizan materiales renovables, en este caso, para extraer ese bioplástico y fabricar el polímero con el que se hace este sobre, ¿de acuerdo? ¿Te has encontrado alguna vez con un producto que te diga que es compostable o que es biodegradable y que es libre de plástico o que está hecho de almidón de maíz o de plantas? Si es así, déjalo en los comentarios y vamos a ver cómo de habituales son este juego de palabras. Bueno, pues ya sabemos qué es un bioplástico, pero un bioplástico puede ser compostable o puede que no lo sea, porque hay diferentes tipos de bioplástico, como puedes ver en este vídeo que te dejo aquí arriba. Y es aquí donde entra en juego el ecoetiquetado, para asegurarnos de que realmente cumple con unas características ambientales, en este caso de compostabilidad. ¿Cómo podemos verlo? Pues bien, siempre que tengas un producto que asegure que es biodegradable o compostable, no te lo creas sin más. Sino que trata de buscar por toda parte del producto algún tipo de ecoetiqueta reconocida, por alguna entidad certificadora reconocida, para asegurarnos que realmente es compostable, biodegradable, etc. Y en este caso, si damos la vuelta al sobre, nos encontramos con que tenemos una ecoetiqueta. Es una certificación de TUF Austria, una ecoetiqueta que está certificada por una tercera parte, y en la que nos garantiza que este producto cumple con la norma y es compostable a nivel industrial. Esto es importante, porque no se va a compostar en cualquier sitio. No podemos meter esto en el compostador de casa y pretender que se composte junto con el resto de residuos a la misma velocidad. Sino que ha pasado los ensayos pertinentes que garantizan que se composta en las plantas industriales de compostaje. Si quieres conocer más en detalle los requisitos que tiene que cumplir este producto para obtener esta ecoetiqueta, cuáles son los ensayos de laboratorio que tiene que pasar, si se tiene que degradar, si es ecotóxico, etc. Échale un vistazo a este vídeo de aquí, donde te lo explico mucho más en detalle. Además, aquí tenemos el sello SIDLIN, que es un sello que ha otorgado TUF Austria, porque es una entidad certificadora reconocida por European Bioplastic. Entonces puede obtener este certificado, lo que hace válido este producto para toda la Unión Europea, asegurando que cumple con la norma de compostaje y biodegradabilidad de envases de plástico. Yo este sobre lo voy a seguir reutilizando para más ocasiones, y cuando llegue al final de su vida útil o ya no pueda darle más usos, lo depositaré en el contenedor correspondiente, que en España este sobre compostable a nivel industrial se tiene que depositar en el contenedor marrón exclusivo para residuos orgánicos. Es un contenedor que no está en todos los municipios españoles, pero que más pronto que tarde va a estar por imposición de la Unión Europea. Entonces, este producto se depositaría en ese contenedor marrón para residuos orgánicos, porque serán llevados a una planta de compostaje industrial, y allí este producto se podrá compostar sin ocasionar problemas. Lo que quiero que saques en claro con este vídeo también, es que si vas a comprar algún tipo de producto biodegradable o compostable, asegúrate siempre de que esté certificado para que realmente se cumplan con las garantías que te puede decir el propio fabricante en el envase, como puedes ver aquí. Pero no se trata de creer a ciegas, sino se trata de hechos demostrables. ¿Y cómo se puede demostrar? Pues con las certificaciones en base a las normas técnicas, que aseguran que han pasado por una serie de controles y ensayos de laboratorio para que realmente tanto el material como las tintas y los aditivos sean compostables en este caso a nivel industrial. Pero también hay otro tipo de compostabilidad y también hay otras entidades certificadoras, además de TUF Austria. Eso sí, asegúrate de que sean reconocidas. Y si te está gustando el vídeo, te agradezco mucho tu manita arriba. Y si quieres conocer más sobre bioplásticos y materiales biodegradables y compostables, suscríbete al canal si aún no lo estás y échale un vistazo a este vídeo porque seguro que te resulta interesante. ¡Nos vemos en el próximo!